Música Bueno, quiero decirles primero que estoy muy honrada, me siento muy honrada de estar dando un curso introductorio a la obra de Mario Bellatín, porque yo creo que Bellatín es un escritor extraordinario, un escritor muy especial en nuestra literatura, y el que yo pueda dar este curso, pues me ha favorecido mucho, porque me ha ayudado a estudiarlo otra vez, a estudiarlo porque bueno, siempre lo he estudiado en los últimos años, a leerlo, a releerlo, a centrarme en algunos detalles que espero les sirvan a ustedes. Quiero agradecer a todo el equipo de la Cátedra Alfonso Reyes, quiero agradecer a Dorestela, a Ana Laura, a Mercedes, a Ingrid, a Ana, por todo su apoyo y todo su trabajo. Quiero agradecer también a Ricardo López, porque él me inició en la lectura de Bellatín, cuando me regaló el libro Salón de Belleza, y los dos estuvimos trabajando en estos artículos, y tenemos el proyecto de escribir otro más, comparando la obra de Bellatín con la de César Aira. Bueno, yo quisiera decirles, repetirles, el programa que armé en esta sesión, esta sesión se va a encargar de darles un panorama general sobre el universo de Bellatín. Lo titulé Indagaciones sobre el universo de Bellatín, busqué algunas claves que nos ayuden a entender cómo funciona este universo narrativo tan particular. La segunda sesión se centra en una de sus obras, que es Salón de Belleza, publicada en 1994, y la vamos a relacionar con la simbólica del mal. En la última sesión, en la sesión 3, que será la sesión del viernes, vamos a hablar, voy a hablar de las autoficciones, una reflexión sobre el yo hipermoderno, centrándome en dos textos de Bellatín, Underwood Portátil, modelo 1915, y también el gran video. Bueno, voy a darles el esquema de la sesión de hoy, para que tengan ustedes una idea general de lo que vamos a ver. Entonces, básicamente, vamos a ver cuatro puntos, unos están más desarrollados que otros. El primero es la escritura que no cesa. Esto da una justificación de por qué está el título, la escritura que no cesa, en la obra de Mario Bellatín. Un elemento que me parece importantísimo en su obra es el principio de indeterminación, y por supuesto vamos a abordar un poco someramente, porque eso lo vamos a ver con mayor detalle en las otras dos sesiones, lo que es el estilo, y también algunos temas a considerar, de una manera muy general, porque esto también ya lo vamos a trabajar después, en las siguientes sesiones. Bueno, ¿por qué la escritura que no cesa? La tomé de un poema de Miguel Hernández, un poema que el poeta español Miguel Hernández escribiera entre 1934 y 1935. El título del poema es El rayo que no cesa. Nadie más alejado de la literatura de Bellatín que Miguel Hernández. Pero el título del poema, El rayo que no cesa, me pareció una fuente de inspiración sugerente. El rayo es un sentimiento que brota del alma del poeta, es inagotable y se transforma. Y yo creo que esa es justamente la cualidad de la escritura de Bellatín. No necesariamente una abundancia enorme de textos, sino esta cualidad que nos hace, nos da la sensación de que su escritura es inagotable. Quiero sugerir con el título, La escritura que no cesa, la idea de flujo, de proceso, de proceso constante, de mutación, de obra abierta, es una obra abierta que se repite, que se reescribe. Insisto, y lo veremos en las siguientes sesiones, que la noción de producto terminado, incluso la noción del libro como producto terminado, cede importancia al proceso. Esto me parece muy importante, porque justo desde la invención de la imprenta, la idea del libro es que fija la escritura. Si nosotros recordamos, en la época medieval, los amanuenses copiaban y volvían a copiar los manuscritos y justo pues en la copia había variantes y tenemos diferentes variantes, sobre todo en las literaturas más antiguas de los textos, por las diferentes copias. ¿Qué hace la imprenta? La imprenta lo que hace es fijar el texto, fijar las variantes. Desde que Gutenberg inventa la imprenta y se crea el libro impreso, justamente la noción del libro es que con el libro se acaba el proceso literario, en el sentido de que ya tenemos un producto terminado, tenemos un fin, en el sentido de que el libro está completo. Belatín rompe con esta noción del libro, porque a él le interesa mucho reescribir, retrabajar sus textos, no necesariamente hay una versión definitiva, esto lo han hecho otros escritores, Borges lo hacía con sus poemas y sus cuentos también. El texto escrito es, en el caso de Belatín, un pretexto, un punto de partida que genera distintas posibilidades. Voy a citar a Belatín, y de hecho tengo aquí la cita en pantalla, Belatín nos dice, lo que me interesa no es tanto el producto acabado, que por lo demás no sería mío, sino las distintas posibilidades que los textos son capaces de generar. Esta cita viene en Underwood Portátil, modelo 1915, lo tomé de obras reunidas, seguramente ustedes tienen Underwood Portátil, que vamos a hablar un poco más de esa, vamos a centrarnos más en Underwood Portátil en la tercera sesión. Me interesa subrayar aquí una frase, dice, que por lo demás no sería mío, es decir, cuando el producto está acabado, ya no forma parte, es parte del escritor, pero ya se escapa de las manos del escritor. Cuando el escritor sigue interviniendo en el texto, el escritor manifiesta un poder todavía sobre el texto, lo está modificando. Entonces, es muy interesante, creo yo, esta cita, que nos explica un poco las razones por las cuales Belatín retrabaja y retrabaja sus textos. En esta afirmación, el texto escrito se va a convertir en una especie de pretexto, un punto de partida, y me parece importante, por lo que apunta, porque su comentario y su actitud como escritor nos marcan, de alguna manera, los límites del libro. No estoy hablando de las limitaciones, sino de los límites, como lo entiende Yuri Lodman, con la idea de marco, el libro como un marco, que me da una idea de un principio y un final, en la obra de arte. Como el lienzo, también, en donde tenemos, muchas veces, justo el marco que nos limita, nos da esta idea, de que el cuadro empieza y termina, en un lugar definido. Entonces, hay un desafío a los límites del libro, en ese sentido, en que el libro no termina con su publicación. La obra de él no termina con su publicación. Por supuesto que el libro ha sido el paradigma de la cultura literaria, el punto de convergencia entre el autor, el editor y el lector, y en la actualidad existen algunos signos que nos indican que el libro está compartiendo su centralidad con otras interfaces, con otros tipos de encuentro, con otras maneras de producir, de consumir artefactos culturales. Pienso, por ejemplo, en las diferentes formas de textualidad que surgen de la red. Esta cita, por ejemplo, de Underwood Portátil, modelo 1915, habla de los límites del libro, de alguna manera, por una simple razón. Mario Bellatín, y esto me interesa discutirlo en la sesión de hoy, él ha ejercido una labor literaria que incluye una serie de experimentos que van más allá del libro como medio. Es decir, Mario Bellatín es un escritor que escribe otras cosas además de libros. Y esto lo vamos a revisar en unos momentos. Me refiero a algunos proyectos que a veces se mencionan en la contraportada de sus libros, en reseñas, en entrevistas, o en volúmenes dedicados a documentar su existencia. Y estos proyectos involucran a los participantes en un espacio interactivo, estructurado y abierto a la vez. Un espacio donde la autoría se va a distribuir en un variado espectro de voces. Esto es muy importante porque Mario Bellatín erosiona mucho la noción de autor. Como figura original y de autoridad depositaria del saber y como una fuerte presencia. Todo el trabajo de Bellatín está muy encaminado a erosionar esta noción de autor. También lo vamos a ver. Les estoy prometiendo muchas cosas. Espero cumplirlo. Pero bueno, este espacio donde la autoría se distribuye y desde donde se imagina un diálogo entre el autor y el lector distinto del espacio que nos da el libro. Bellatín le llama a estos proyectos que él tiene acciones plásticas. Y hay algunas que voy a mencionar. El Congreso de Dobles. La aparición de un perro en el altar. El rescate de la columna de Simón en el desierto. Así como la Escuela Dinámica de Escritores. Yo me voy a referir a tres de estos cuatro proyectos. Voy a hablar del Congreso de Dobles, de la Escuela Dinámica de Escritores y de la aparición del perro en el altar. Bueno, empecemos con la Escuela Dinámica de Escritores, que es un programa que creó Bellatín en la Ciudad de México en el año 2000. De hecho, es un programa que Bellatín suponía iba a tener una corta vida. Pero ha tenido un gran éxito. Sigue vigente. No solo eso, se ha abierto otras escuelas dinámicas en América Latina, al menos una más. Los datos que yo tengo de esta escuela son las declaraciones que Bellatín repite en diferentes textos. Todo lo que yo les voy a mostrar es un producto de una indagación en entrevistas, en contraportada de sus libros, etc. En reseñas de su propia obra. Y nos dice Bellatín ¿Qué sucede con la Escuela Dinámica de Escritores? Fíjense, en esta escuela solo existe una prohibición, la de escribir. Él se aleja del taller literario en donde las personas escriben y luego, pues con lo que decimos nosotros, tallerean, muestran su texto a sus compañeros quienes dan retroalimentación sobre lo escrito. En esta escuela dinámica se hacen otras cosas. Se insiste mucho en una interacción con otras artes. Música, escultura, pintura, etc. La escuela dinámica no es, según lo que quiere Mario Bellatín, un lugar para aprender una habilidad. Porque dice que eso no se puede enseñar. Ni tampoco para trabajar en la propia escritura, sino un punto de encuentro entre la literatura y las otras artes. ¿Cómo lo explica Bellatín? Este proyecto se sintúa en las fronteras donde de algún modo se desdibuja aquello que conocemos como literatura y se forma un cuerpo en el cual el ejercicio de la escritura toma la categoría de práctica artística. Entonces, la escuela se concibe de entonces como un texto cuya autoría es indeterminada. De nuevo, ahí está otra vez esta erosión de la noción de autor. Y de esta experiencia que ha sido exitosa se publicó un libro coordinado por Mario Bellatín que se llama El arte de enseñar a escribir y está publicado por Fondo de Cultura Económica. Que son las reflexiones de diferentes maestros que han pasado por la escuela. Estos maestros que son escritores, músicos, pintores, escultores, han quedado muy sorprendidos por lo que se trabaja en esta escuela y han contribuido en este libro que realmente les recomiendo El arte de enseñar a escribir. Vamos a pasar a otro experimento que hace Bellatín, otra acción plástica, esta que tiene, que es de largo aliento, que es la Escuela Dinámica de Escritores que sigue funcionando y Bellatín sigue siendo responsable de esta escuela. Está el Congreso de Dobles. Bueno, hay otra cita que me interesa ver antes de pasar al Congreso de Dobles de hecho y es ¿cómo son estas líneas de trabajo? Por ejemplo, dice una de ellas, dice de latín, es experimentar la forma de construcción de otras artes. ¿Cómo se construyen las otras artes? Los talleristas deben calzarse zapatillas de ballet, hacer escultura y piezas musicales a fin de indagar en estructuras narrativas de otros medios. ¿Y cómo incorporarlas? A la creación verbal. Eso es una, me parece una obsesión de Bellatín. Esa interacción con las artes, con otras maneras de crear, no verbales. Pasamos entonces al Congreso de Dobles. Les estoy mostrando, está muy mala la resolución, pero me dio mucho gusto encontrarlo. Este fue el póster que salió en el año 2003 en el Instituto de México de París en donde el Instituto de México es un centro en donde se exponen artistas mexicanos, temas mexicanos, hay conferencias también sobre historia, cultura y arte mexicano. se invitó a Barrio Bellatín como curador de una exposición y él pensó en ir a este congreso y se llama el Congreso de Dobles, el Congreso de Escritores Duplicados, en donde se invitaba a Margot Glantz, Salvador Elizondo, Sergio Pitol y José Agustín en París, en el año 2003. Este congreso, ¿en qué consistió? Pues se invitó a estos cuatro escritores a hablar con el público de su trabajo. El público podría preguntar sobre cualquiera de los temas que estaban dispuestos en una especie de menú literario. Había un menú ya hecho de preguntas, el público tenía que centrarse en esas preguntas que ya estaban previamente hechas. ¿Qué sucedió el día del congreso? Al que llegaron profesores, académicos de universidades europeas y de otros lados. Los cuatro escritores en cuestión, Salvador Elizondo, Margot Glantz, Sergio Pitol y José Agustín, no aparecieron. Quienes se presentaron fueron unos representantes o sustitutos de los escritores que hablarían por ellos. Bellatín describe la escena así. En la sala se disponen cuatro pequeñas mesas cubiertas con manteles de fieltro verde, dos sillas por mesa, un micrófono y un menú con los temas creados por los escritores. Los textos se ofrecen al público en forma personal, frente a frente, pero las voces de los representantes son ampliadas y pueden oírse simultáneamente en toda la sala. También se escucha a un traductor que trata de atender al mismo tiempo las cuatro mesas. Entonces, imaginemos esa extraña y absurda escena donde no están los escritores, pero están estos representantes de los escritores que son los dobles de los escritores y además un traductor que va de mesa en mesa tratando de traducir todo, pues se crea un ruido impresionante. Voy a pasar algunas imágenes de este congreso mientras les leo pues cómo cuenta Bellatín esta experiencia. Vamos a ver la primera foto. De hecho, este es el Instituto de México en París. Puede verse incluso en la ventana cómo se anuncia este congreso y nos dice Mario Bellatín Desde hace mucho tiempo me he venido preguntando sobre la relación del autor frente al texto. Provenimos de una tradición literaria donde muchas veces se ha dado un relieve desmedido a la presencia del autor o a las circunstancias sociales en la que este autor está asumido que con relativa frecuencia dejan atrás al texto en sí mismo. Recientemente he escuchado a cierto escritor latinoamericano hacer un llamado a un deber que supuestamente tienen los escritores por el solo hecho de serlo denunciar la realidad circundante. En esta búsqueda por desentrañar las relaciones entre el texto y el autor están inscritos una serie de libros que he ido publicando En el jardín de la señora Murakami quise hacer pasar al autor como el traductor de un libro inexistente. En Shiki Nagaoka una nariz de ficción hice las veces de un biógrafo de un personaje imposible. En Jacobo el mutante el autor es un incompetente investigador literario. Es de este modo como llegué a aceptar la propuesta que me hicieron de ser curador de una muestra de arte. Se me ocurrió entonces la posibilidad de organizar un congreso de escritores donde los escritores no estuvieran presentes. Trasladaría al lugar del evento solo las ideas de estos creadores para constatar qué ocurría con los textos una vez que estuvieran huérfanos de sus autores. Es de este modo como emprendí un trabajo fotográfico que buscó retratar los seis meses que pasó cada creador con su doble. Personas que debían aprender de memoria diez textos que repetirían frente al público en una sala de arte de París. Al principio hubo desconcierto. Se quejaron sobre todo algunos profesores de universidades europeas que habían viajado para estar junto a una serie de autores mexicanos. Era importante esta queja porque de allí surgía la pregunta de qué iban a buscar en un evento literario. Si eran ideas como se supone allí estaban a su disposición los 40 temas fundamentales en ese momento para los autores. Ahí podemos ver a Belatín que está encantado como se ve con la chaqueta roja en este congreso. Si eran ideas repito como se supone allí estaban a su disposición los 40 temas fundamentales pues estaban ahí. El congreso de dobles de escritores me contestó muchos cuestionamientos. Fue un trabajo monumental. Está registrado en un libro y en un DVD que hasta ahora no entiendo bien cómo fue posible llevarlo a cabo. Fue, de eso estoy seguro, el trabajo en conjunto de muchas personas que tuvieron fe en el proyecto. Pues es muy interesante justamente porque tanto Sergio Pitol como Margot Blanz Salvador Elizondo y José Agustín son autores con un impacto mediático enorme. Son grandes estrellas de la literatura. En este momento en la actualidad en este contexto en donde el autor es prácticamente una estrella que es una figura tan importante que se olvida por qué está ahí, su razón de ser que es su obra. Por eso Belatín trata de jugar con esto y quitar, eliminar a estos autores. Además fue muy interesante el libro que documenta todo este proceso es muy interesante porque las cuatro personas elegidas eran personas de la calle que estuvieron trabajando durante seis meses con los escritores tratando de memorizar sus ideas pero no solo eso, sus gestos, las frases exactamente, cómo movían las manos o no las movían su expresión. Había dos hombres y dos mujeres invitados los sustitutos que no necesariamente correspondían en género a los escritores. Una mujer podía ser la doble de Sergio Pitol por ejemplo o un hombre de Margot Glance. Aquí lo interesante era que eso era indistinto y aquí con este congreso de dobles de nuevo se pone en cuestionamiento la noción de autoría centrada en la presencia física del autor y nuestra necesidad de ella como lectores. Este pues es un proyecto muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente acción plástica que es lo que tituló Bellatín la aparición del perro en el altar. Es un performance que se dio a partir de la publicación de su libro Perros Héroes. Voy a mostrarles dos declaraciones diferentes de Bellatín porque varían un poco una de la otra y lo que uno tiene que trabajar con Bellatín son variantes justamente. Muchas de las cuestiones son conjeturales pero me parece muy interesante lo que dice sobre todo en la segunda declaración. Vamos a ver la primera. Nos dice Cierta vez se me ocurrió colocar un perro en el altar. Quise llenar una iglesia del siglo XVI con una serie de espectadores que siguieran atentos las evoluciones de un animal colocado en el lugar central de un recinto religioso. Para lograrlo emprendí un largo trabajo que me llevó cerca de tres años de preparación comenzó con la búsqueda del perro apropiado no podía desperdiciar una situación semejante la del perro en el altar utilizando un animal que no tuviera nada que decir. En otra entrevista amplía Bellatín la información y nos dice quise en ese tiempo crear una suerte de concepto llamado perros héroes. Me puse de acuerdo con algunos directores de teatro para que anunciaran públicamente que iba a poner en escena el texto. Yo me incluí en la propuesta y me puse de acuerdo con el director de un complejo teatral para que me pusiera en cartelera. Apareció entonces en la marquesina del teatro el próximo estreno de la obra. Se colocaron avisos en los diarios anunciándolo hasta que de pronto sucedió lo que suele pasar con los estrenos teatrales. La fecha pasó sin que nadie lo advirtiera. El próximo estreno nunca se especificó la fecha formó de improviso parte del pasado. Se estrenó la obra supuestamente sin que realmente hubiese sucedido. Un reconocido crítico del teatro quien participaba en la propuesta publicó en una importante revista sus comentarios. La supuesta obra se buscaba remarcar la inmovilidad del personaje para lo cual nos servíamos de un grupo de perros adiestrados para que se quedaran inmóviles sobre unos pedestales en actitudes de amenaza hacia el público. Estos perros mientras el texto se iba desarrollando en off eran reemplazados por perros disecados por perros de madera o se dejaba el espacio vacío. Todos estos cambios se hacían a partir de juegos de luces para que nadie advirtiera el movimiento. Bueno, ¿y cómo se liga este performance con la aparición del libro? Cuando el libro apareció la editorial anunció que se haría un acto de desagravio para todos aquellos que se habían perdido el estreno. Se anunció también que durante la presentación del libro se reconstruiría la obra. Busqué entonces una iglesia del siglo XVI desacralizada, se fijan aquí ya a Clara en una iglesia desacralizada que se ubica dentro del convento donde Sor Juana pasó su clausura para hacer la representación. Convoqué a los supuestos participantes de la obra, el cenógrafo, productor, diseñador de iluminación, quienes reconstruirían oralmente para el público el supuesto montaje. Cuando terminaron de hablar yo tenía preparada una sorpresa. Durante todo el tiempo había mantenido oculto a un perro malinois entrenado para permanecer inmóvil. A una orden mía el perro saltó sobre el altar y allí se quedó estático, mientras en off se desarrollaba el texto. Fueron 20 minutos de tensión, con el perro sobre el altar de esa iglesia mirando fijamente al público y los asistentes lógicamente clavados en sus asientos frente a esa bestia en apariencia muy agresiva. La escena de un grupo de personas frente a un altar presidido por un perro creo que era más fuerte y efectiva que haber montado la verdadera obra teatral. Nos dice Bellatín. Bellatín insiste, trabaja mucho con los protocolos, con lo que nosotros suponemos que son los encuentros sacralizados, las conferencias, las clases, toda la relación con lo académico por ejemplo. Entonces, él está seguro que muchas veces vamos a una conferencia y que no nos importa la conferencia, pero es una conferencia y es importante ir a una conferencia. Entonces, todo se llena de una formalidad que él aprovecha y él juega con eso y asume esos protocolos y los pone en evidencia. Eso es lo que me parece pues muy interesante. Otro punto a comentar también es cómo se da existencia a algo por el solo hecho de comentarlo. Nunca hay un estreno, nunca hay una obra, nunca hay una puesta en escena, pero existe porque existe su comentario, porque existe ese anuncio de que se estrenó y pues la indiferencia del público, ahí está, ¿verdad? Este patente. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando gana el premio Mazatlán, de novela, por el gran vidrio y bueno, vamos a ver, algunos periodistas describen y sintetizan la obra por lo que viene en la contraportada. Entonces, vamos a ver si eso coincide con lo que hay adentro. Este también. Eso es lo que, con lo que juega Mario Bellatín. Lo que me parece interesante aquí es que estos proyectos que acabo de mencionar, estas acciones plásticas, son parte de su proyecto literario, no están fuera de este proyecto. Se presentan como una extensión de la labor de escritura de Bellatín. En una entrevista, Bellatín explica, por ejemplo, que la escuela, la escuela dinámica de escritores y ciencias, lo que dice, la considero un texto más. No advierto diferencia entre su estructura y potencialidades y alguno de mis libros, aunque ella sí da un paso más el de que nunca se sabe cuál es la obra ni quién es realmente su creador. De alguna manera, tener una escuela semejante me permite escribir sin tener que escribir. Nos dice Bellatín, lo dice en otra entrevista que hace. Bueno, y estos proyectos mencionados, estas acciones plásticas, son ejemplo de una tendencia reciente de las artes visuales en las que las reuniones, las citas, los encuentros, varios tipos de colaboración artística, los juegos, incluso las fiestas pueden apropiarse de la función que tenían en exclusiva los objetos de arte y el museo como tal, como recinto. Esto es, pues, que hay una tendencia en las artes visuales a prácticas estéticas más relacionales que incluyen diversos participantes en actividades que no son fáciles de definir. Prácticas que están centradas en un espacio, en crear un espacio de encuentro más que en crear un objeto, un producto. Y esto fue lo que encontró un investigador cuando estuvo trabajando sobre las prácticas artísticas de México en la década de los 90 y ve cómo hay una construcción de museos alternativos. La misma ciudad de México en sí, toda ella, era una especie de museo, sus calles que se llenaban de expresiones de muchos de estos artistas. Y en su trabajo, Mario Bellatín parece poner énfasis en la organización de diversos elementos heterogéneos para que circulen y se encuentren en distintas configuraciones, peceras, camas, cuerpos deteriorados por un lado, por otro, escuelas, congresos y libros. Y en este esquema habría que preguntarse pues si el libro se convierte en un objeto más que se pone en circulación. Bueno, en mi opinión yo creo que no porque el libro sigue manteniendo un lugar central. Basta con pensar que todos nosotros tenemos conocimiento de Bellatín por los libros que leemos de él. Por otra parte nos enfrentamos con una operación conceptual compleja a través de la cual se están modelando diferentes encuentros entre el creador y su público que no se pueden reducir a las dimensiones del libro. Un libro que además sigue prestándose a intervenciones por parte del autor un libro no definitivo. Concluyo entonces con esta primera parte del universo Bellatinesco y toda esta justificación de mi título La escritura que no cesa que es aquella que parece adquirir vida propia y crear lugares de encuentro alternativos a los que ofrece el libro aunque el libro esté incluido. La escritura que no cesa en los libros y que se escabulle de ellos. La escritura que hace mancuerna con formas no verbales como la fotografía. Es un flujo que se resiste a la categorización y que se queda en una zona fronteriza. Es un acto performativo que da existencia a una realidad con solo nombrarla. Es como ese rayo del poema de Miguel Hernández una fuente inagotable de energía. Esa escritura que no cesa es a mi parecer la condición creadora que hace de Mario Bellatine un escritor extraordinario en nuestra literatura. Vamos a pasar al segundo punto. Yo no sé cuánto tenemos de tiempo. Me gustaría mucho que hubiera un espacio para preguntas o para comentarios. O sea, tenemos suficiente tiempo. Vamos a la segunda parte que he llamado principio de indeterminación porque esta segunda clave es una respuesta como le llamo un principio de determinación a la imposibilidad de acceder con la lectura de sus obras a una fuente de certezas. Lo que hace la obra de Mario Bellatine es perturbarnos constantemente. romper el pacto de lectura. Creemos que nos vamos a encontrar con una historia y nos encontramos con otra. Que la línea argumental se va a ir por un lado y hay muchas bifurcaciones. Lo que creíamos que era importante resulta que es accesorio. Es muy interesante el camino de lectura que uno sigue cuando lea Mario Bellatine. Y me parece que lo que nos deja es una condición muy productiva para la lectura y creo que el principio de indeterminación rige el universo bellatiniano. Yo me voy a centrar en algunos elementos. Voy a hablar de algunos, por ejemplo, de la identidad literaria del propio Mario Bellatine, de un mundo absurdo y coherente, qué mundos construye con su ficción, en las ausencias y los vacíos en los que descansa el relato, en el recurso del autor, técnica o libro inexistentes, en las ausencias, bueno, en el procedimiento de vaciar la metáfora, puse la metáfora jacilante, pero es una metáfora que se vacía realmente. Vamos a verlo sobre todo en la segunda sesión del jueves cuando veamos Salón de Belleza y en particular y creo que es algo muy interesante el manejo de la intriga en toda su obra. Por supuesto, otra que de hecho Bellatine la menciona en algunos de sus textos es la difícil categorización. Para él es muy importante que su obra se resista a una categorización genérica. Esta es una novela, este es un cuento, este es el tema que se va a tratar. Bueno, vamos a empezar por el principio de indeterminación de la identidad literaria. La pregunta sería ¿Quién es Mario Bellatine? Bueno, ¿es pertinente esa pregunta? ¿Es posible contestarla? Porque Bellatine es un escritor que gusta jugar con su identidad y que nos da muchas pistas, no todas ciertas. Es muy interesante. Les voy a poner una foto de que tomó un fotógrafo argentino para el Salón de Libro de México en Francia que acaba de ser una feria de libro donde fue un grupo de escritores mexicanos a difundir su obra entre ellos Mario Bellatine que curiosamente tiene mucha de su obra traducida al francés es muy leído en Francia y la foto me gustó muchísimo la cátedra Alfonso Reyes coeditó con Galimar este libro de fotografías que de hecho escríbanle un email al equipo de la cátedra a ver si les da un libro cuando lleguen. Vean, vamos a ver esta foto vamos a observar esta foto de Bellatine que nos devuelve nos devuelve una cámara que nos está tomando que nos está mirando a nosotros es decir yo creo que me gustó mucho esta foto porque para mí resume lo que la identidad literaria de Mario Bellatine si es que podemos hablar de una identidad literaria tenemos esta cámara que nos mira y que también nos está haciendo un retrato y tenemos un elemento muy importante que aparece en la obra de Bellatine de diferentes maneras y que tiene que ver con el trabajo con el cuerpo y es la prótesis que a veces usa Mario Bellatine porque le falta una parte de su brazo derecho y él tiene pues una colección de prótesis una de ellas la tiró en el Ganges en el río Ganges hay toda una elaboración de sus prótesis incluso aparece a veces hay mucha profusión de personajes deformes o mutilados algunas veces no está el brazo a veces no está una pierna etcétera y siempre aparecen estos elementos acompañando el cuerpo de la persona como una extensión del cuerpo y creo que esta foto es magnífica precisamente porque tenemos este brazo mecánico de Bellatine que es lo que nos muestra que es lo que nos está mostrando hay que tomar en cuenta que tenemos que hacer cautos con la información que encontramos de él yo he hablado varias veces con él y yo lo trato como si tratara o sea yo trato de de estudiar a Bellatine como si ya no existiera porque es una persona muy abierta muy agradable lo van lo van a tener aquí creo que vale mucho la pena escucharlo y conocerlo pero da mucha información y el mismo dice es que ya parece la gente no cree lo que le estoy diciendo pero es verdad así sucedió y la verdad yo formo parte de esa gente que dudo también sobre esa información por ejemplo bueno para quien gusta las coordenadas geográficas se puede decir bueno Mario Bellatine nació en México DF porque bueno todo lo que he leído de sus datos coincide entonces supongo que sí nació en México DF no esto ya es parte ya estoy haciendo yo aún más un ser mítico cuando es una persona común y corriente pero bueno nació en 1960 en México DF sus padres peruanos vuelven a su tierra de origen y es así que Bellatine vive en Perú y es en ese país donde publica sus primeras obras el resto de su biografía es conjetural porque al cotejarla en diferentes medios espérenme porque estoy manejando yo esto sola y que está muy bien pero ahí está no está tan claro por ejemplo parece ser que sí estudió en Perú en la Universidad de Lima bueno nada más lo puse ahí para tener referencia lo demás no queda claro porque hay algunas fuentes de información nos dice que hizo estudios de comunicación en otras que hizo estudios de teología en el seminario de Santo Toribio de Mogrovejo otros dicen que hizo estudios de comunicación y de teología pues sería interesante preguntarle a Bellatine creo que no importa realmente saber conocer estos detalles pero bueno sería interesante preguntarle fue a principios de la década de los 80 que publica en Perú Mujeres de Sal y en el 87 se va a La Habana a estudiar cine en la Escuela Internacional de Cine Latinoamericano vuelve a México para continuar su carrera literaria y es en el DF donde sigue escribiendo y radica actualmente y es en el DF donde crea en el 2000 su Escuela Dinámica de Escritores pues fue director del Departamento de Humanidades del Criostro de Sor Juana ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores ha recibido premios importantes como el Javier Villa Urrutia en el 2001 por Flores que está editada por Anagrama y aparece en sus obras reunidas Salón de Belleza fue finalista del premio Medichis que se otorga a la mejor novela extranjera publicada en Francia y como les mencioné hace un momento también recibió en el 2008 el premio nacional Mazatlán de literatura por el Gran Vidrio que dicen que es una novela a mí no estoy segura y bueno él dice que son tres autobiografías vamos a ver eso hay toda una puesta en escena creo yo si pienso si volvemos a la imagen de la fotografía no voy a volver a ella porque tengo que ir a la filmina 28 y no quiero perder tiempo pero recordemos hagamos memoria y pensemos en la fotografía y yo creo que hay toda una puesta en escena una especie de performance de la figura de Bellatín parece que en esta indeterminación ay gracias muchísimas gracias este Bellatín opta por este derrotero y yo creo que hay que hablar o que mirar esta identidad bellatinesca como parte del corpus textual o sea si pensamos en el sujeto empírico en el autor como el sujeto empírico y el sujeto textual yo creo que tenemos que trasladar a esto a verlo como un sujeto textual no tanto para identificar claves de la vida de Bellatín o no sino para entender que todo esto es toda una expresión una extensión de su texto es un texto más que habría que leer sería interesante por otro lado ver todas estas declaraciones ver esta esta puesta en escena o este performance de la figura de Bellatín esta foto es magnífica me parece yo ilustra muy bien lo que yo quiero decir y es interesante repasar su obra reunida la tengo aquí porque fíjense y nos lleva a esto del libro de los límites del libro porque en ella no se guarda un orden cronológico esta es la obra reunida publicada en Alfaguara creo que ustedes tienen un prólogo que es excelente de Diana Palaverich que hace una introducción muy buena al estudio de Bellatín ella junto con Bellatín eligió el orden de los textos pero vamos a ver el índice me perdonan y este es un buen ejemplo que vean que escribo con pluma pero bueno que vergüenza no se guarda un orden cronológico fíjense que es muy interesante uno yo quisiera que ustedes le pudieran preguntar a Bellatín no porque no lo sé porque dejo fuera mujeres de sal y poeta ciego en su obra reunida porque no está porque no están estos dos textos porque no está lecciones para una liebre muerta porque me parece que ya la había publicado ya la había escrito cuando trabaja en su obra reunida porque no están porque las deja fuera otra pregunta y que me parece muy interesante es generalmente cuando uno habla de la obra reunida del autor es para hablar de un panorama general de un derrotero de la escritura una trayectoria que se va modificando si se puede modificar del trabajo del escritor aquí vemos por ejemplo uno que los libros no guardan un orden cronológico incluso no se señala en ningún caso el año de publicación ningún tipo de referencia que nos ubique a nosotros como lectores donde en que momento fueron creados estos textos que sigue de que aquí está el ejemplo salón de belleza fue publicado en Lima en el 94 en México en el 99 luego efecto invernadero en el 92 damas chinas desde el 95 es decir no hay un criterio cronológico cuál es este criterio me parece interesante y bueno y deja tal vez también la noción de apertura porque pues es un escritor bueno es un escritor joven en el sentido para el 2000 si es un escritor joven porque la gente tiene un promedio de vida mucho más alto vamos a decirlo así justificando la edad pero porque tiene mucho más para publicar por supuesto hay más libros hay más libros de él que no están porque bueno fueron escritos posteriormente es una obra que se va haciendo cada vez más grande además de todas ellas está la jornada de la mona y el paciente el gran vidrio y el arte de enseñar a escribir entre otros que va publicando Mario Bellatín pero bueno yo les quería dar como ejemplo justamente esta noción de límite que es diferente en el caso de la obra de Mario Bellatín pasemos pasemos al segundo tema que es parte del principio de indeterminación y que tiene que ver con el universo de su narrativa este mundo absurdo y coherente y este rasgo ha sido observado prácticamente de manera unánime por la crítica más de una vez Bellatín ha dicho que la clave para él es y voy a citarlo no lo tengo ahí pero lo voy a citar mundos propios universos cerrados que solo tengan que dar cuenta a la ficción que lo sustenta esto se repite una y otra vez todos los críticos de manera unánime hablen de este universo cerrado propio pero que tiene una rigurosa lógica todos sus libros quiero decirlo acatan esta ley al pie de la letra y con su obra este escritor pretende construir nos dice Diana Palaverich un universo y la cito absurdo y hermético que desafía la lógica del mundo concreto y los preceptos de la literatura realista pero que resulta ser absolutamente coherente mundos propios universos cerrados que nos recuerdan por ejemplo la obra de Kafka el castillo el proceso y que tienen una lógica rigurosa funciona dentro del mundo kafkiano lo mismo podemos pensar en las ficciones de Borges en Clon Ubar Vistercius también por ejemplo Bellatín renuncia a las coordenadas realistas busca la independencia del escritorio y la obra literaria respecto de su sociedad los escenarios donde se ubica su obra son por lo general marginales no tienen una localización geográfica precisa excepto algunos relatos como la mirada del pájaro transparente que se sitúa en el Cairo y lo dice en el Cairo prácticamente ningún otro prácticamente tiene una ubicación geográfica precisa los personajes carecen de nombre y son nombrados por la función que ejercen en el relato la amiga nuestra mujer el amante etcétera en algunos casos pienso en flores pues si hay nombres propios pero por lo general son los nombres de los personajes obedecen a su función en el relato por último la trama no es fácil de seguir sin embargo este universo es absolutamente coherente y lo singular aparece aquí normalizado quiero que veamos un ejemplo de esto de uno de sus libros que es la escuela voy a ponerlo aquí la escuela del dolor humano de Sichuan lo tengo ahora en pantalla nos dice Belatín reglas para una posible puesta en escena de la escuela del dolor humano de Sichuan se tendrá que ser muy cuidadoso con la claridad con que se deben expresar las formas de representación por las que este teatro debe transitar en algunas regiones se representa con cierta regularidad lo que algunos estudiosos llaman el teatrillo étnico bautizado de ese modo porque fue un grupo de antropólogos quienes casi por casualidad detectaron por primera vez esta peculiar forma de actuación se trata de cierto tipo de performances constituidos por una serie de pequeñas piezas a veces decenas que en apariencia guardan una supuesta autonomía antes de comenzar cada una de ellas los actores explican al público de una manera breve el contenido o la forma de representación que emplearían para llevarlas a cabo solo al final estos fragmentos cada uno lleva un título diferente se inserta en el conjunto dando una sospechosa idea de totalidad por una extraña razón cuando este fenómeno ocurre el público entra en un estado catártico bastante particular por tal motivo esta forma teatral es una manifestación controlada por las autoridades únicamente se permite la representación de un limitado número de piezas al año solamente para celebrar sucesos importantes para la comunidad ¿qué tenemos aquí? ¿qué hace Velatín aquí? que creo lo hace lo hace frecuentemente lo que empieza a hacer siempre es delimitar establecer coordenadas delimitar territorios mapear con mucha precisión el material con el que va a trabajar en este ejemplo ¿cómo lo hace? por ejemplo empieza a retratar la ley la tradición la costumbre fíjense lo que hace vamos a ver dice en algunas en algunas regiones se representa con cierta regularidad la palabra cierta regularidad nos da esa idea de que el mundo ya está hecho y no solo eso el mundo funciona y ya tiene una tradición tiene una costumbre le basta solamente decir con cierta regularidad para ya crear ese mundo y ese mundo con una dimensión temporal de muchos años atrás hay reglas también esa es otra característica hay reglas con sus correspondientes provisiones eso es lo que empieza a mapear Bellatín como por ejemplo estas piezas siempre se representan de la misma manera los actores explican el contenido que se va a representar y al final se inserta en el conjunto se inserta todo en el conjunto y da una extrañidad de totalidad esto puede ser una calca de lo que el procedimiento que hace Bellatín en algunos de sus textos como por ejemplo en flores o en instrucciones para una libra muerta el collage la miniatura los fragmentos que después dan una idea de totalidad y entonces esta manifestación es controlada por las autoridades solo se permite la representación de un limitado número de piezas al año solamente para celebrar sucesos importantes para la comunidad nos da la idea de costumbre de reglas de ley de prohibiciones y este pues es un gesto muy característico de las ficciones de Bellatín pero lo extraño de sus textos es que lo que llamaríamos su sello de fábrica de escritor también es produce un efecto inverso también esta ficción se va volviendo adyacente subsidiaria y se pone a acompañar otras cosas esto esto que empezamos a leer suponemos que es la historia que nosotros vamos a tener frente a nosotros pero después se va a la historia por diferentes bifurcaciones parece que lo que estamos leyendo y lo que suponemos queda fuera de cuadro descuadrado cuando continuamos leyendo es muy interesante lo que hace Bellatín con estos mundos absurdos pero rigurosamente lógicos y como con solo algunas palabras porque tiene una fuerza sintética impresionante la escritura de Bellatín es breve es muy breve su escritura condensa muchos elementos justamente la brevedad nos lleva al siguiente tema que tiene que ver con el vacío con la carencia y el formato de los libros de Bellatín como les decía tiene que ver con esto porque Bellatín escribe corto sus libros pues duran pues no sé 100 páginas 120 páginas 150 páginas a veces menos e incluso los textos que componen esos libros también son cortos no necesariamente llenan la página entonces tenemos el vacío físicamente también y cada vez lo percibimos más porque por ejemplo Salón de Belleza que es una de sus primeras obras pues es mucho más largo y no es un texto brevísimo pero después vamos viendo cómo va trabajando con el párrafo como una unidad narrativa pienso en perros ceroes no sé aquí está perros ceroes bueno voy a dar ejemplos cómo realmente cada párrafo da una idea muy interesante se lee como una totalidad y deja un vacío en la página a esto contribuye también esta indeterminación este principio de indeterminación del que habla entonces tenemos libros breves que se componen de textos cortos que son como parpadeos empiezan y terminan de golpes con el parpadeo la impresión es que estos libros son como ruina reliquias de una gran edición que trabajó mucho Velatina en recortarlos esta brevedad importa muchísimo porque nos marca lagunas cámaras de vacío desde las cuales descansa el relato el lector va a tener que colaborar activamente para suplir ese vacío con hipótesis propias para dar un suplemento de sentido al texto vamos a leer un ejemplo para entender esto del vacío de Jacobo se llama Jacobo el mutante esta novela yo le llamo novela con doble L es decir no es una novela un texto muy breve que comenta un libro que supuestamente escribió el escritor austriaco Joseph Roth es evidentemente un libro que inventa Velatín el escritor Joseph Roth existió claro Velatín lo admira muchísimo y él imagina este libro que fue escrito por Roth e intenta comentarlo entonces este libro nos dice el lector del libro nunca fue publicado podemos inferir que el lector es un crítico literario que trata de dar coherencia a este supuesto libro que además no está completo son notas se han arrancado páginas el libro que está frente a los ojos del narrador tiene muchas lagunas mismas que nos son transmitidas a nosotros vamos a ver este ejemplo está describiendo voy a poner un poco el contexto está describiendo el narrador una una escena que aparece en la frontera así se titula este libro de Joseph Roth ¿sí? y entonces está describiendo la escena y de repente punto y seguido en este punto se interrumpe nuevamente el relato es la segunda vez que ocurre un corte tan evidente como sabemos el primero se produjo cuando Jacobo Pliniak se encontraba regenteando aún su taberna en la zona fronteriza donde nació de pronto se le vio trabajando para unos comerciantes de Nueva York se piensa que los pasajes hoy perdidos estaban presentes en la versión original fueron entregados a sus editores por la investigadora inglesa inmediatamente después de la muerte de Joseph Roth sin embargo la lectora contratada en ese entonces por la casa Strunfeld Henriette Wolff hurtó algunos fragmentos sin que ahora se conozcan los motivos capaces de explicar semejante acción por eso con lo único que se cuenta actualmente es con el siguiente pasaje yo aprovecho esta cita para varias cuestiones una porque el mismo texto señala las lagunas porque curiosamente Henriette Wolff que es esta lectora que roba como puede serlo verdad que roba algunos de los fragmentos del libro es el mismo personaje que aparece como enfermera en flores como la enfermera que trabaja con este médico que trata de ayudar a la gente que ha sufrido mutaciones a causa de un medicamento que se suministró a mujeres embarazadas en algún momento entonces es muy interesante que aparecen de nuevo algunos de los personajes vuelven a aparecer pero con funciones diferentes entonces otro elemento que me interesaría mucho aquí señalar y que añade este principio de indeterminación es la noción que habla de la que habla Derrida en la que el sentido es el sentido como producción el sentido no existe por si solo previo a la escritura sino que la escritura lo va construyendo a medida que se va desarrollando de tal manera que el sentido siempre se está difiriendo de ahí la noción de Diférence de Derrida yo creo que Bellatine es un excelente e inteligente lector de teoría literaria y la aplica en sus textos la ejercita no solamente de teoría literaria también de libros religiosos pero en este caso me parece muy interesante porque es clarísimo ver como no está el sentido se está desplazando constantemente no está no está ahí es un ejemplo magnífico de ideas abstractas algo que me comentando ayer con Ricardo López algo de lo que yo iba a presentar creo que me señaló algo y tiene razón este silencio que también da en los vacíos el silencio no solo desde parte de la página en blanco del silencio en contenido hay mucha información que no está es contrastado por la verborrea del narrador todos los narradores prácticamente son narradores que narran en primera persona no hay diálogos prácticamente siempre es la voz del narrador que nos habla y esa voz crea una cámara de vacío en el lector solo escucha la voz del narrador no tiene otros puntos de vista con los cuales apoyarse entonces pareciera que también ese narrador nos ayuda a crear una cámara vacía en donde nosotros solamente tenemos una voz que además no es una voz de una autoridad que no es una voz que todos lo saben no es un narrador omnisciente definitivamente vamos a pasar a comentar otro principio de indeterminación que es el recurso del autor la técnica o el libro inexistentes el libro de Joseph Roth como les decía es un invento así como el autor Shiki Nagaoka de quien tenemos en Shiki Nagaoka una nariz de ficción hasta sus fotografías aparecen las fotografías de este escritor Shiki Nagaoka aparece ahí su nariz no queda clara porque hay borrones en las fotografías pues todo es un montaje Shiki Nagaoka no existe la técnica sumeria a la que se aluden flores pues tampoco existe el libro de la señora Murakami tampoco el artículo que supuestamente publicó de latina en Playboy en el gran vidrio tampoco existe bueno si acudimos a la tradición literaria pues sabemos que el recurso del libro encontrado o del manuscrito encontrado es viejo en Don Quijote tenemos el recurso del manuscrito encontrado que da pie a una larga saga bueno y que decir de algunos de los cuentos de Borges este recurso es un procedimiento borjeano por excelencia y en el prólogo de ficciones Borges nos da la pista de lectura y quiero retomarlo fíjense que nos dice Borges en su prólogo desvarío laborioso y empobrecedor el de componer en el libro de bastos libros el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen un comentario así procedió Carly en Sartor Resartus así Butler en The Fairhaven obras que tienen la imperfección de ser libros también no menos tautológicos que los otros más razonable más inepto menos Aragán he preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios hasta aquí Borges ven aquí también Borges cultiva la brevedad Borges también es escéptico en la cuestión del libro en la noción del libro establecida la genealogía entre Bellatín y Borges parece ser que Bellatín no quiere mucho a Borges es lo que he oído pero la verdad no me preocupa porque yo soy una lectora y yo tengo mi lectura y otras lecturas que no tienen por qué coincidir con las del autor y de hecho Bellatín lo ha dicho que a él lo que le interesa es que se le acompañe en su lectura y que la opinión de él como autor es una opinión más junto con las de los demás lectores no lo sé igual no sé si es cierto esta no afición a Borges o si sí es pero yo encuentro muchas coincidencias con la obra borgeana también hay grandes diferencias porque el libro inventado por Borges por ejemplo en el en Tlón Uqvar o Vistercius que es el tomo 46 de la Anglo American Cyclopedia es un libro total un libro que como el Aleph contiene todo el universo el libro inventado por Bellatín es un libro inconcluso con huecos del que no se puede tener una idea cabal y es imposible de reconstituir aunque también en algunos otros cuentos sucede lo mismo con los personajes de Borges parece que asumen el papel de dioses pero son dioses imperfectos son dioses humanos con lagunas con errores también yo creo que el recurso contribuye también al régimen de indeterminación que gobierna su obra yo creo que hay que decir que tanto Borges como Bellatín abrevan de la carencia la carencia la ausencia es un elemento importante de la que que emparenta un poco a estos dos escritores poder más carencia afirmación de un tipo de existencia soy el autor soy la autoridad en el doble sentido de la palabra soy el autor pero soy el que lo ignora todo acerca de esto que me ha producido y que me sobrepasa que está más allá de mí soy el autor soy la autoridad y no la tengo no lo sé todo es muy interesante la contradicción y este juego con el que arranca Borges y se continúa con otros escritores y bueno Bellatín hace una literatura extraordinaria con esto incluso por ejemplo pienso en un en el personaje del cuento de Borges examen de la obra de Herbert Quain en que dice hay zonas de la historia que no me fueron reveladas justamente este libro esta memoria imperfecta la identidad inestable es otro principio elemento del principio de indeterminación que tenemos y que comparten los personajes de Borges con los personajes de Bellatín las biografías de los personajes de latinesco son opacas porque no sabemos todo de ellos tenemos breves pinceladas que nos ayudan a hacernos una idea de su físico de algún rasgo de su carácter pero nada más una característica que quiero señalar de esta identidad inestable es un procedimiento que de nuevo nos lleva a Borges en sus relatos tenemos por ejemplo a un traidor que también es héroe pero que fue traidor puede leerse de las dos maneras a Judas que es a la vez Cristo en las tres versiones de Judas un Quijote escrito en el siglo XX idéntico al de Cervantes pero mejor el tema del doble que ha sido trabajado por varios escritores pienso en las armas secretas de Cortázar en cambio de piel de Carlos Fuentes sin embargo Bellatín hace otra cosa no se trata de dos identidades sino de una transmutación de un travestismo de una transformación el personaje cambia de sexo sin ninguna solución de continuidad y eso no causa ningún conflicto en el desarrollo de la trama es muy diferente la manera en como lo trabaja Bellatín por ejemplo Jacobo para continuar con el ejemplo de Jacobo el mutante el protagonista Jacobo Pliniac se convierte en Rosa Plinian en el gran vidrio el escritor Mario Bellatín se convierte en algunos momentos nada más en mujer el mismo Bellatín para desedarnos la clave de este procedimiento en Jacobo el mutante dice uno de los recursos más fascinantes de la literatura contemporánea radica en la capacidad que se le otorga a un personaje para asumir un rol totalmente distinto precisamente cuando el lector asume de una manera verosímil no solo la presencia en el texto de Jacobo Pliniac sino su derecho a permanecer en su estructura nuestro personaje se transforma sin mayor trámite en su hija adoptiva Rosa Plinian son máxima autoridad del comité de damas del poblado en el que habita y de hecho es muy interesante porque el personaje se sumerge en las aguas como Jacobo Plinian y sale convertido en Rosa Plinian son una mujer de 80 años a esto Belatín le llama a esta transmutación le llama remansos aforísticos y es muy interesante porque trabaja mucho con la cábala otro elemento interesante en el universo belatinesco es la alusión a textos religiosos y como trabaja con ellos en este caso la cábala bueno los remansos aforísticos que tienen que ver con una transmutación que está relacionada con la alquimia también hay similitudes con César Aira con la obra de César Aira sobre todo pensamos Ricardo López y yo en Cómo me hice monja en donde por ejemplo también se rompe el pacto de lectura hay un cambio de género el personaje se llama a sí mismo se dice se llama como femenino y los demás lo llaman como hombre pero resulta que el personaje ya está muerto entonces cómo está contando su historia etcétera etcétera es muy interesante también lo que trabaja César Aira y hay la brevedad que es otra característica de la escritura de César Aira en la que que comparten o establece un diálogo con la escritura de Bellatín bueno otro elemento es la metáfora vacilante otro elemento que contribuye a este principio de indeterminación y es interesante cómo Bellatín parte de los grandes temas de grandes metáforas y luego abandona o desmetaforiza por ejemplo el futuro de América Latina en Perros Héroes que de hecho empieza así Perros Héroes o el manual el futuro de América Latina visto por un entrenador de perros belga malinois pero luego América Latina y ese destino latinoamericano no aparece el Sida en Salón de Belleza la Cábala en Jacobo el Mutante y esto lo vamos a ver con más detalle el jueves en la sesión 2 cuando hablemos de Salón de Belleza yo esperaría que ustedes también aportaran mucho a la sesión un elemento que me parece importantísimo y que dejé al final es el manejo de la intriga la intriga pierde importancia en la narrativa de Bellatín hay una imposibilidad de contar la historia de responder a la pregunta de qué se trata hagan la prueba pregúnten pregúntense de qué se trata y cuéntenme si me pueden contestar algo incluso si yo puedo hacer como profesora de literatura una comprobación de lectura de la trama de las obras de Bellatín no sé habría que ser muy listos para preguntar otras cosas y bueno hay que añadir una característica más en el manejo de la intriga que es el narrador la impasibilidad del narrador el desapego del narrador y qué genera esta actitud del narrador en el texto vamos a un ejemplo que da en su novela Damas Chinas el narrador es un ginecólogo al inicio de la novela este ginecólogo nos describe de una manera muy fría lo que es su profesión cómo esta profesión de ginecólogo ha modificado sus costumbres incluyendo la relación que guarda con su esposa bueno y todo lo que hace y en el tercer párrafo nos suelta esto y cito he tenido dos hijos uno de los cuales está muerto bueno qué supondríamos que sigue a esta declaración no le siguen como el lector supondría una catarsis que acorte la distancia del narrador o bien las circunstancias de la pérdida del hijo no le sigue nada es una mera declaración que parecería más bien accesoria hay un ejemplo hay una novela hipertextual de Michael Joyce que se llama After in Una Story que también empieza así dice quiero decir que quizá vi a mi hijo morir esta mañana esta frase hace todo menos esbozar un relato es cancela la narración como que quizá vi a mi hijo morir esta mañana no puedes decir que dudas de eso me pone en un túnel donde ya no puedo ya no puedo ya no puedo seguir en el relato es muy interesante lo que hace este tipo de afirmaciones y Belatín trabaja mucho con eso vamos a ver por ejemplo el primer párrafo de Salón de Belleza que abre Salón de Belleza hace algunos años mi interés por los acuarios me llevó a decorar mi Salón de Belleza con peces de distintos colores ahora que el salón se ha transformado en un moridero donde van a terminar sus días quienes no tienen donde hacerlo me deprime ver como poco a poco los peces han ido desapareciendo tal vez sea que el agua corriente está llegando con demasiado cloro o quizá que no tengo el tiempo suficiente para darle los cuidados que se merece comencé creando gupis reales los de la tienda me aseguraron que se trataba de los peces más resistentes y por eso mismo los de más fácil crianza perdón en otras palabras eran los peces ideales para un principiante además tenía la particularidad de reproducirse rápidamente ¿qué sucede aquí? empieza el narrador hablando de un moridero su interés por los acuarios lo llevó a decorar su salón de belleza que se ha convertido en un moridero pues es una afirmación muy fuerte y le sigue toda una descripción sobre los peces sobre las diferentes variedades de peces y la reacción de los doctores es bueno espérame estás hablando de algo muy fuerte muy duro y estás ocupando todo el espacio para hablarme de unos peces ¿qué pasa ahí? hay un desconcierto por parte del lector y al bloquearse el encadenamiento posible de las acciones impidiendo que se establezca una cadena causal esto obliga al lector a perderse en las palabras no tanto en salón de belleza porque creo que es una de las novelas que tiene una trama muchísimo más clara que las que siguen tengo 10 minutos nada más y el lector se entrega a un sentimiento de desorientación entonces el contenido el mensaje la intriga no son lo esencial en el relato Belatín corrobora esta idea en una entrevista no creo que haya un texto sin contenidos eso es imposible pero el contenido no es lo más importante bueno quiero dejarlo hasta aquí porque lo que me queda lo puedo retomar la próxima sesión hemos casi terminamos básicamente lo voy a terminar ahora lo que es el principio de la indeterminación estamos en el manejo de la intriga la impasibilidad del narrador vuelvo a la tradición literaria y pienso por ejemplo en qué efectos tiene una voz narrativa y me voy a las novelas de García Márquez creo que con el comentario de Borges y de García Márquez me podría matar y rematar Belatín pero porque no tiene nada que ver Belatín con García Márquez eso sí no tiene nada que ver pero me puse a pensar mucho en los efectos que tiene una voz narrativa justamente en Cien Años de Soledad las maravillas que surgen de Macondo son creíbles gracias a la tesitura de la voz narrativa el narrador de Cien Años de Soledad por ejemplo narra con el mismo tono sucesos maravillosos y sucesos cotidianos lo que nos permite integrar la fantasía a la cruda realidad de Macondo algo similar sucede con la impasibilidad del narrador o de los narradores de Belatín su desapego es casi científico esta es la única similitud posible porque bueno me viene una avalancha de diferencias no hay punto en contacto entre García Márquez y Belatín la prosa minimalista los cortes de las frases contribuyen a esta sensación de escalofrío que nos da la voz de la narrativa el narrador se contradice los narradores se contradicen narran a veces adoptan la mentalidad de un niño esta verborrea y esta impasibilidad se acerca más a otro tipo de textos como la filosofía en el tocador del Marqués de Sade como si esto es un hombre de Primo Levi esa impasibilidad del narrador se podría hablar a ahondar más cuando hablemos del gran vidrio y por último la difícil categorización de sus textos contribuye a este principio de indeterminación porque para Belatín un texto debe estar fuera de toda categorización porque su gracia reside en eso en esa indeterminación algunos textos van acompañados de imágenes fotográficas que no necesariamente cuentan la misma historia que el texto me refiero a Perros Héroes Shiki Nagaoka una nariz de ficción Jacobo el Mutante su obra interactúa mucho con las artes plásticas con Duchamp en el caso de Gran Vidrio con Joseph Beuys en el caso de Instrucciones para una Libra Muerta y en conclusión para este largo apartado quiero señalar que la obra de Belatín rompe con el pacto previo necesario para recibir un texto rompe constantemente con las expectativas del lector desorientándolo y creando con ello condiciones productivas de lectura tengo tiempo ¿verdad? para una pregunta no me digan que no cinco minutos sí aquí hay una pregunta ah sí hay sí hay tiempo para preguntas o comentarios porque sé que algunos de ustedes son profesores que han ya trabajado con Belatín en sus clases qué sucede con los alumnos cuando leen a Belatín no sé otro comentario que tengan no sólo en la sala sino las personas que están recibiendo este curso en Guadalajara en Chiapas en Ciudad de México bienvenidas las preguntas o algún comentario buenas tardes si yo le quería preguntar ya mencionó que a Belatín no le gustaría ser comparado con Borges o con García Márquez por me imagino buenas razones pero le quería preguntar si usted conoce de ciertos escritores que sí le gusta mencionar cuando habla de sí mismo no sé ya mencionó también que ha estudiado el cine no sé si existe alguna relación con Gennett con Jean Cocteau o con Pasolini quizás o también con Calvino por lo mismo de los libros inventados con una obra como Si en una noche enviaron un viajero por ejemplo bueno se le compara con Lynch con el cine de Lynch con el tipo de cine que hace David Lynch y lo digo esto está en las solapas no es ningún invento mío en las cintillas que a veces envuelven los libros en el gran vidrio que decía el David Lynch de la literatura algo así le dicen y yo creo que sí hay mucha coincidencia con a veces los mundos los mundos que retrata David Lynch en sus películas y también el proceso la fragmentación que trabaja muchísimo muchísimo Lynch debe haber otros muchos él menciona cuando se le pregunta a muchos escritores yo cada lector aporta lo que tiene de su bagaje cultural yo percibo estas coincidencias hay muchas otras más hay otro comentario que hiciste uno el de los cineastas y Pasolini así es puede ser mencionaste Italo Calvino hay una tradición también de poner imágenes en los textos yo creo que lo que hace Italo Calvino es muy diferente porque justamente por ejemplo en el castillo de los destinos cruzados ilustra con textos las cartas del tarot que se van narrando que van narrando este viajero que llega a una casa donde nadie puede hablar y empiezan sus interlocutores que están mudos nadie habla cuenta cada uno su historia manejándolas un mazo de cartas del tarot y estas cartas van acompañando el texto sin embargo la imagen ilustra la palabra en el caso de Bellatín no las fotografías que vemos bueno acá está las fotografías que vemos no necesariamente refuerzan lo dicho en el texto complementan la historia o cuentan otra historia crean esta desorientación no pretenden crear este este mundo perfectamente explicado como lo haría Calvino y lo hace de manera magistral entonces ¿se trataría más de un postmodernismo como Pinchan o alguien así no tanto como Calvino? podría ser pero es decir que las artes deben tener una presencia por igual entonces ¿por qué no la fotografía? ¿por qué no hacer experimentos en la escritura como lo hacen los artistas plásticos? es lo que intenta trabajar Bellatín llevar esta noción de instalación o de performance a la escritura y eso lo vamos a ver cuando hablemos del gran vidrio ¿sí? muchas gracias por la pregunta sí Inés buenas tardes buenas tardes justo de que estés aquí en Monterrey muchas gracias yo quiero preguntarte si has pensado si de la obra completa de Bellatín ¿se podría desprender alguna filosofía del dolor? sí si nos quisieras comentar un poquito al respecto sí definitivamente y eso es muy importante lo había dejado en el tema 4 algunos temas a considerar que tienen que ver con el deterioro ¿cómo trabaja Bellatín el deterioro? la presencia del cuerpo mutilado la niñez pero la niñez como una presencia perturbadora por ejemplo el relato del niño que perturba al ginecólogo en Damas Chinas el relato de un niño que conmociona de una manera radical al personaje de Perros Héroes el niño de los testículos enormes del primer relato del Gran Vidrio el niño niña que baila frenéticamente para retardar el despojo de su casa el desalojo en el segundo relato del Gran Vidrio el niño que ha escrito un libro de perros y que esconde en el armario ese relato porque los padres no lo dejan en Underwood Portátil 1915 la máquina de escribir asociada a esta etapa la familia disfuncional la familia las relaciones familiares difíciles dolorosas el dolor en el cuerpo el dolor en la escritura en el proceso de escritura el dolor yo creo que es un elemento muy importante en la obra de Bellatín ahora una filosofía del dolor yo lo que haría sería asociar este elemento con la exploración que hace Bellatín de los textos religiosos pues el sufismo el sufí él en la presencia de los sueños los bailes de erbiches la cábala la religión parece como un eje ordenador en la obra de él es muy interesante a fin de cuentas pues ahí hay una presencia de lo espiritual que no necesariamente nos habla ni de ningún juicio porque cuando habla del dolor ningún personaje ni el narrador emiten un juicio de valor al respecto pero si nos muestra el dolor como parte de la condición creativa o de la condición creadora me parece a mí de la condición